La gente lee algo y por ahí, si lo dejas medio abierto y no sos muy específico, puede llegar a confundir y podemos llegar a tener reclamos de la gente común que se quiera adherir a esa normativa, ¿no? Digo, no sé. ¿Aconcejal María Elena? Sí. No, estoy de este... Concuerdo con lo que dijo Marifili y Mabel, de que... Estaba leyendo el decreto y dice, contribuyente. Yo soy contribuyente también. Entonces, por eso es que se aclare que es para la gente que tiene... De emergencia. Yo soy contribuyente. Mabel también y los demás no sé, pero... Si yo soy contribuyente también y puedo también adherir a eso. Yo creo que el decreto, lo que dice acá, es para la gente que tiene licencia comercial. Lo dice Clarín. Claro. Sí, sí. Lo dice el decreto. Con eso sería... Perdón. Sería redundante porque en realidad el artículo 1 está hablando solamente de locales comerciales. Y puntualiza... Lo que dice ese decreto. Y puntualiza, ¿qué locales comerciales estarían exceptuados de esta normativa? Claro. Si en algún momento se llegara a pensar que de hecho hoy, o sea, está vigente, digamos, que el intendente exime a los ciudadanos de escasos recursos, por ejemplo, de los servicios retributivos. Eso, digamos, es algo que es vigente durante todo el año. Y ahí específico únicamente que sean contribuyentes del servicio retributivo. Pero después hay otra serie de tasas que seguramente, si necesariamente se llega a requerir, como lo planteaba la concejal Paredes, si esta emergencia continúa de la manera que se viene planteando, seguramente, o sea, el intendente justamente con la ordenanza 2675 tiene, digamos, facultades para eximir de cualquier otro tipo de impuestos que estén dentro de la órbita municipal. Me parece que sería redundante seguir especificando más de lo que ya está especificado. En el artículo 1 dice locales comerciales. Es decir, que me parece que está muy bien planteado. Y la generalidad que plantea el presidente, que sería el artículo 2, me parece que está perfecto porque le da total amplitud y le da la posibilidad del intendente que pueda llegar a hacer una eximisión parcial o total. De hecho, esta eximisión comercial a la licencia comercial es parcial porque la licencia se paga anualmente. Es parcial porque van a ser solamente tres meses. Se valorará después si se continúa con esta necesidad de seguir eximiendo. Me parece que es una opinión. Claro, por eso está bien el artículo que leyó Jesús. Está clarito. Nada más que diga, sí, la actividad comercial, lo que dice el primer decreto. Está perfecto. Y donde dice actividad comercial, lo ratifica el artículo 1. Claro, sí, está bien. Concejal Paredes. Sí, cuando dice lo que decía el señor Omar Marifil, cuando dice parcial, sí, obviamente parcial en lo que es el transcurso del año, pero mucho se puede entender que parcial o total por mes, por cada mes. Eso era mi pregunta. O sea, y mi duda. Porque parcial está bien. Sí, en el año es parcial porque va a ser ahora, en este momento, tres meses que no van a pagar la licencia. Claro, pero en el mes, si es parcial o total. Claro, porque si es parcial. Es abril, mayo y junio. Y después el intendente dice, si es agosto, septiembre. Lo decide él después. Claro. Es lo que entiendo yo, no sé. Si acaso únicamente se habla de la exhibición, que es el proyecto que envió el intendente, de la exhibición por estos tres meses de las licencias comerciales. Puede ser más. Y claro. Y ya el segundo artículo ya está facultando también al intendente de que pueda extender tal vez esta exhibición. Puede hacerlo por los meses siguientes o cualquier otro impositivo que no esté facultado al intendente. Está bien. Con ese artículo lo agregaríamos. Muy bien. Leído entonces el proyecto, voy a someterlo a consideración. Aprobado. Aprobado. Aprobado, concejal Paretta. Bien. Aprobado por unanimidad con modificaciones. El segundo no va a notar. En el segundo no va a notar. Sí, te loidal. Esambla.